Muy buenos días señores directivos de la Universidad Federico Santa María, señores Edwards y Patricio Albornoz. El día 15 de diciembre estaremos entregando nuestro libro a todos los zanzanos de la Universidad Fundación Universidad Técnica Federico Santa María. Estaremos con todos nuestros holding group el día 15 de diciembre del año 2021. Cerca del aniversario 176 del fallecimiento de nuestro bisabuelo, señor Federico Santa María Carrera. Muchas gracias a todos ustedes.